Pasadas las 23 horas, personal policial de la sección del 46 tomó conocimiento de un accidente de tránsito con víctima fatal, ¿no? Sobre Ruta Nacional 9, pasando la localidad de Los Galizos, con sentido o con dirección hacia la ciudad de Carmen, ¿no? Bueno, al arribar el personal, contata este hecho, digamos, donde un automóvil conducido por un masculino, por causas que se están investigando, no se percató de la presencia de un sujeto que se desplazaba a pie por la ruta y, bueno, no pudo evitar embestirlo y esta persona falleció en el lugar. Se le realizó el test de alcoholemia, el cual le arrojó resultado negativo, negativo a una persona mayor de edad, de 50 años aproximadamente, oriundo de la ciudad de Carmen, donde no, no, este, como le decía, el test de alcoholemia arrojó resultado negativo. Sería una persona oriunda de una localidad del interior de la provincia de Salta, ¿no? Bueno, no obstante ello, bueno, se están realizando todas las pericias, todas las averiguaciones, digamos, para poder establecer con certeza, digamos, la identidad de este masculino cuya edad oscilaría entre los 25 y 35 años aproximadamente. ¡Gracias!